Y la mayoría del pueblo carece hasta de lo más indispensable. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Por eso, ese va a ser el principal problema que vamos a enfrentar. Ahora, dicen los asiáticos que un problema bien planteado, bien enfocado, es un problema medio resuelto. Es decir, es la mitad de la solución. Tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Porque yo sostengo que solo estableciendo un acuerdo general, un pacto, pero no arriba, en la cúpula. Un pacto con todo el pueblo para fortalecer el hábito de la honestidad. Con eso, sacamos adelante al país. Porque la ruina de México se debe al saqueo que se ha venido dando. Sobre todo en este periodo llamado neoliberal. En los últimos 30 años, se han dedicado a saquear a México. A llevarse todos los recursos naturales. En qué ha consistido la llamada política económica neoliberal. En trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares. Sobre todo a extranjeros. Ya ustedes lo saben bien. En 30 años, entregaron las empresas públicas, los ferrocarriles. Privatizaron las tierras. Quieren ahora privatizar el agua. Ya entregaron las minas de oro, de plata, de cobre. Quieren privatizar todo el sector energético. El gas, el petróleo. La industria eléctrica nacional. En eso, ha consistido la llamada política económica neoliberal. Que es neoporfirismo. Es lo que ya aplicó en su momento Porfirio Díaz. Es una calca, una copia de lo que fue el Porfirio Díaz. Por eso, tengan confianza. Vamos a poner orden. Se va a terminar el saqueo. Se van a terminar los robos. Aquí abro un paréntesis para decirles. Al triunfo de nuestro movimiento, vamos a dejar la constitución como estaba. Como la escribieron los constituyentes de 1917. Se va a volver al artículo tercero. Como estaba originalmente. Al artículo 27. Al artículo 123. Y para que se entienda mejor. Vamos a cancelar las llamadas reformas estructurales. Vamos a cancelar la llamada reforma laboral porque perjudica a los trabajadores. Vamos a cancelar la llamada reforma educativa porque perjudica al maquisterio. Vamos a cancelar la llamada reforma fiscal porque perjudica a comerciantes, a pequeños empresarios, a consumidores. Y desde luego, vamos a cancelar la llamada reforma energética porque el petróleo no es del gobierno ni de Peña, mucho menos de los extranjeros. Entonces, el petróleo es del pueblo y es del pueblo y es de la nación y lo vamos a recuperar. ¡Tengan confianza! Sí, vamos a lograr sacar adelante el país. Hay en nuestro querido México muchas riquezas. México es de los países con más riquezas en el mundo. El problema, repito, es la política de pillaje, el saqueo. También no se le puede culpar al pueblo de México de la crisis. Nuestro pueblo es bueno y es trabajador. El pueblo de México es de los más trabajadores del mundo. Y al que lo dude, que vea el ejemplo de nuestros paisanos, los migrantes, los que se han tenido que ir a buscar la vida por necesidad del otro lado de la frontera. Están enviando a sus familiares en México 24 mil millones de dólares cada año. Ya ese dinero, esas remesas, desplazaron a los ingresos del petróleo. Ya, lo que envían nuestros paisanos es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Nuestro pueblo no es flojo. Nuestro pueblo es trabajador. Esto que está sucediendo es por el mal gobierno. Y repito, por la corrupción. Es mucho el saqueo. ¿Por qué creen ustedes que ahora los de la mafia del poder ya, de manera descarada, son los que deciden quién tiene que ir a la procuraduría? ¿Quién va a ir de ministro a la Suprema Corte de Justicia? Lo que hicieron ayer. Los ministros de la Corte que pertenecen al Poder Judicial, que debería ser un poder autónomo, independiente. Están totalmente cooptados, comprados, por la mafia del poder. Ayer, a los ministros los nombra Salinas, Diego Fernández de Ceballos, el PRI, el PAN. Ayer, de manera abierta, se expresó en la Cámara de Diputados, de que ya hay un acuerdo entre el PRI y el PAN. Porque van a sustituir a tres ministros de la Corte. Dos para el PRI y uno para el PAN. Miren, a qué nivel de corrupción se ha llegado. Todo esto se va a corregir. Cuando estirunfe nuestro movimiento, no se va a elegir así. O mejor dicho, no se van a nombrar de esa manera a los ministros de la Corte. Vamos a llevar a cabo una reforma constitucional para que sea el pueblo el que elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se van a terminar las designaciones cumulares. Va a ser la gente la que va a elegir a sus jueces para que de esta manera sí haya un verdadero Estado de Derecho. No como ahora, un Estado de Chueco, un Estado de Cohecho, en donde las instituciones están secuestradas al servicio de la mafia del poder. Tengan ustedes la seguridad de que vamos a sacar adelante al país solo manejando el presupuesto con honradez. Yo creo que si el presupuesto, que es dinero de todos, se distribuye con justicia y se maneja con honradez, se mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo. No poco, bastante. Nada más, piensen, este año el presupuesto público autorizado, que es dinero de todos, es cuatro billones, seiscientos mil millones. Si ese dinero se divide en partes iguales, por poner un ejemplo, alcanza para entregar doce mil pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede, pero eso no sucede, la mayor parte de ese dinero se queda arriba y se roban una buena cantidad de ese dinero. Yo calculo que se roban por lo bajo los políticos corruptos de México. El 10% del presupuesto nacional puede parecer poco, pero estamos hablando de cuatro billones, seiscientos mil millones. El 10% son cuatrocientos sesenta mil millones de pesos. Los que se roban cada año, los políticos de México. No hay una banda en México, en el mundo, que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Ahora que detuvieron al Chapo hace cuatro meses, o a la tuta hace quince días, o a otro en Nuevo León hace cinco días, me preguntaron que si qué opinaba. Dije que estaba bien, dije que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, porque iba a seguir funcionando la banda que más daña al país, el cártel que más daña a México, el cártel de los Pios, que encabeza Peña Nieto. Y esto, ni siquiera lo pensamos, que nos tienen bien manipulados. Nos han hecho creer, no de ahora, de tiempo atrás, que el ladrón es el que se roba una bicicleta, que se roba un cilindro de gas, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones, ni siquiera pierden su respetabilidad. Hasta se les rinde pleitesía, se les pone de ejemplo, hay todavía, quienes les dicen a los hijos, estudia, para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todas esas cosas, no las tenemos que quitar de la cabeza, esas telarañas y aprender la lección sencilla, breve, pero contundente, de que el peor de los ladrones es el político corrupto. Y nada ha dañado más a Morelos, nada ha dañado más a México, que la deshonestidad de los gobernantes. Y no debemos de acostumbrarnos a eso. No estar pensando que así es en todos lados, no. Hay países en el mundo donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega. ¿Y saben? En esos países no hay... ... ... Gracias.